Buenos días a todos, muchas gracias por vuestra atención y vuestro tiempo. Hoy vamos a hablar de lo que nosotros consideramos cómo se debe desarrollar software en la era digital. A través de la experiencia de sucesivos años de desarrollo de software y de otras soluciones, hemos llegado a una cultura de trabajo que es la que vamos a ver a continuación y la que busca, sobre todo, tres pilares fundamentales, que son la flexibilidad, la rapidez y la calidad. Antes de nada, presentarme. Soy Daniel Jiménez, trabajo en Intelligence. Tengo 13 años de experiencia desde el 2005 que acabé mis estudios en la Universidad Politécnica de Madrid y he pasado por casi todas las fases del desarrollo de software, desde desarrollador, analista, gestión de proyectos y gestión de servicios como estoy ahora. Tengo también dos niños en los que ninguna de las técnicas que vamos a aplicar ahora funciona, pero también es un proyecto muy difícil de gestionar. Y actualmente ocupo el puesto de Service Manager en nuestro departamento de Product Evolution and Support dentro de la división de Intelligence Software. Nuestra empresa tiene dos sedes, una en Madrid y otra en San Francisco, consta de 115 personas, en las que nos dedicamos al desarrollo de su buena medida y otras soluciones que vamos a ver ahora, buscando siempre satisfacer la necesidad de nuestros clientes y máxima flexibilidad en sus necesidades. Hemos trabajado con empresas líderes en casi todos los sectores de la industria y como nos dice nuestro logo, si tú tienes un sueño, nosotros podemos escribir el código para que se cumpla. You have a dream, we can write the goal. Es lo que mayormente buscamos, la adaptación a las necesidades de nuestro cliente. ¿Cómo logramos todo esto? Tenemos ahora mismo cinco líneas de productos en las que destacan Terminus 7, en nuestra plataforma para las soluciones de inteligencia artificial y machine learning. Tested by Bots, que es nuestra solución para toda la automatización de testeos de aplicaciones y ecosistemas de software de los clientes. Intelligence Academy, es una iniciativa con la que pretendemos mejorar el nivel de nuestros clientes en cuanto a técnicas, a metodologías, a tecnologías que estén preparadas para la era en la que nos movemos. Luego tenemos Onescode, es un producto, una plataforma web con la que nosotros facilitamos a nuestros clientes la aplicación de ATDD, que es una de las metodologías que vamos a ver ahora después y con la que nosotros trabajamos. Y por último, pero no menos importante, porque es la mayor división, el mayor departamento que tenemos nosotros es Intelligent Software, que es donde desarrollamos todos los proyectos y tenemos en él dos departamentos, que es el In-Product Development, donde desarrollamos los proyectos a medida desde cero para nuestros clientes y el Continuous Product Evolution, que es el departamento que pertenezco yo y donde nos encargamos de dar a los clientes soluciones de mantenimiento, de mejora continua, de evolución de su producto, de adaptación a las nuevas tecnologías, monitorización de su rendimiento y muchas otras facetas. Nuestra cultura de desarrollo no se resinge solo y no voy a hablar de metodologías. Esto está muy trillado hoy en día, hay muchas que se pueden aplicar, todas funcionan, por eso están ahí y se usan, desde la patata de las metodologías tradicionales en el lado oscuro hasta lo guay que son las ágiles, las iterativas y la rapidez que tienen. Frente a las metodologías tradicionales, con sus tochos de documentación, sus retrasos en las entregas, su tardía en la detección de fallos, pues nosotros proponemos un modelo más ágil donde aplicamos Lean y otra serie de aspectos que vamos a ver a continuación. Estos son los pilares en los que nuestra cultura de desarrollo se basa, en cuanto a técnicas. El empleo de ATDD, para los que no estéis familiarizados con el término, es el desarrollo dirigido por test de aceptación, es decir, todo lo que se desarrolla es en base a unos test de aceptación que marca el cliente. Sin eso, no se desarrolla nada. La metodología de desarrollo, nosotros aplicamos metodologías ágiles y Lean, junto con una cultura de VOP que permite automatizar todo lo que se desarrolla, tanto para los despliegues, en despliegues continuos, integración continua, pipeline de cualquier automatización, etc. Todo este marco de trabajo está compuesto, obviamente, por personas. Estas personas, nosotros aplicamos muchas técnicas de Manasme 3.0. Esto nos ayuda a, mediante la gestión de personas, gestión de equipos, gestión de proyectos, la máxima motivación del personal a través de técnicas que lo que enfoca, o sea, a lo que están enfocadas, es a su máximo rendimiento. Una persona que está motivada, comprometida y con máximo bienestar en el trabajo, va a dar el 100% de rendimiento. Equipos que no estén en esa línea no lo van a dar, no lo van a dar y a nosotros no nos vale con ello. Como toda cultura, tiene unos principios básicos, en la que nuestra gente, o nosotros, debemos tener lo más interiorizado posible y son importantes para cumplir con las metodologías que hemos visto antes. Cultura de aprendizaje continuo. Ahora las vamos a ver un poco más en detalle. Apropiarte de tu código, ser responsable de él. Automatización en lo máximo posible. Todo desarrollo dirigido a los test de aceptación. Y luego, responsabilidad compartida. Estos son los principios que tenemos que tener interiorizados para que esta cultura se lleve, o sea, que este método de desarrollo se lleve a cabo con éxito y logre los grandes resultados que estamos teniendo. Cultura de aprendizaje continuo. La tecnología ya sabemos que está evolucionando continuamente. Todo está cambiando continuamente. Salen nuevas mejoras, nuevos frameworks, nuevas técnicas, nuevos lenguajes. Y si quieres aprovechar toda la potencia que ofrecen, porque lógicamente todo va mejorando, tienes que estar continuamente aprendiendo. Continuamente aprendiendo y perder el miedo a fallar, perder el miedo a esto no lo sé hacer, esto no voy a poder con ello, porque cuanto antes te pongas, antes vas a fallar y tristemente a los humanos lo que nos hace aprender es fallar. Entonces, cuanto antes que te equivoques, antes vas a aprender y antes vas a mejorar en ello. Y lo vas a hacer más rápido. Luego, hacerte propietario de tu código. ¿Esto qué significa? Pues que tu código no es algo que tú haces y sueltas por ahí y ya está. Tu código se va a implantar en diferentes entornos. Lo van a mantener compañeros. Lo vas a vender a clientes incluso. Entonces, tienes que ir con él hasta el final. ¿Quién mejor que tú para saber cómo funciona, cómo se despliega, cómo se implanta y cómo se tiene que mantener? Entonces, también responsabilidad con tus compañeros desde el código que lanzas. La automatización. es uno de los aspectos que nos hace ganar en rapidez te libra de errores porque se hacen las cosas por sí solas automáticamente. Nos ayuda con los despliegues. se hacen de manera automática y ya no son aquellos dramas que eran antes de fines de semana interminables, 200 personas hasta que aquello salía a producción. Ahora, todo esto es automático. Cualquier tarea que sea susceptible de meter en un pipeline hay que automatizarla. Todo esto con las ventajas que os estoy diciendo de ganar tiempo, evitar errores y hacer tareas que no aportan ningún valor por ser repetitivas. Luego, todo código dirigido por los test. Esto es el principio de ATD de lo que hablábamos antes. Todo código que desarrollemos es porque previamente hay un test de aceptación que así lo pide. Los test de aceptación son básicamente cómo el cliente quiere que funcione la aplicación. Entonces, todo código desarrollado está orientado a que esos test pasen y cumplan lo que nos están demandando. Y por último, la responsabilidad compartida. Trabajar como un equipo básico. El equipo es lo más importante. Si una pieza del equipo falla, el equipo va a fallar. Entonces, no veas tu código como algo personal tuyo, sino que es de todo tu equipo, del proyecto, de la empresa, incluso a la sociedad para sacar lo mejor posible siempre y no traer nada malo al mundo. Entonces, esto también básico. Tener la responsabilidad compartida de todos con el código de todos. Como dice nuestro maestro Yoda, hacer el coming y largarte, ahí te lo dejo, no es una opción. Eso, tú vas con tu código hasta la muerte. Esto, por ejemplo, es lo que tenemos en la puerta de la empresa. Todo el mundo cuando sale, ve a Yoda y diciendo cuidado, no dejes ahí nada que no te gustaría que te dejasen a ti. Luego, ¿cuál es nuestro flujo de trabajo? Nuestro flujo de trabajo, ahora lo veremos cada fase en detalle, es un ciclo iterativo en el que lógicamente se parte de una historia de usuario, una tarea, un ticket, cualquier funcionalidad o cambio que tengamos que realizar. A continuación, se escriben los criterios de aceptación para esta historia de usuario. Exactamente cómo tiene que funcionar. A ser posible, idealmente, por el propio cliente. ¿Vale? Estos dos criterios de aceptación, el próximo paso es realizar un pipeline para que estos criterios de aceptación pasen. ¿Vale? Lógicamente, cuando se realiza esta pipeline, cuando se implementa, no hay ni siquiera, ni siquiera están los test implementados. Por lo tanto, a partir de aquí, nuestros test están en rojo. ¿Vale? Hasta que lleguemos a este punto. Luego, siguiente paso, escribir el código de los test de aceptación. Es decir, todavía no hemos desarrollado nada. Estamos escribiendo el código que hace pasar los criterios de aceptación que ha creado el cliente. Seguimos con nuestros test en rojo porque ni siquiera tenemos desarrollo aún. A continuación, es cuando viene el propio desarrollo como tal, en la que se implementa la funcionalidad que nos están pidiendo en los criterios de aceptación y se crean los test unitarios que hacen que mi código funcione como tiene que funcionar y que lo testean. A continuación, una vez que yo he subido mi código y mis test utilitarios de la parte del código que he desarrollado están pasando, comienzan a pasar los test de aceptación porque ya están funcionando con los criterios de aceptación que ha introducido el cliente. Cuando todos los test están en verde, la automatización de la entrega continua salta y aquello se despliega y así continuamente con todo el backlog que tengamos. Vamos a explicar un poquito en detalle cada uno de los pasos porque todos son importantes si uno hace fallar el ciclo completo. El primero, tener claro un backlog y las historias de usuario. Es decir, qué tenemos que hacer. Esta parte es una de las colaborativas con el cliente en el que normalmente y a ser posible tiene que introducir todas las funcionalidades que quiere, cambios, nuevos desarrollos, etc. Se ordenan, se priorizan y se comienza el trabajo pero todo partiendo de esta base. A continuación es donde empezamos a aplicar ATDD. Es decir, nosotros mediante lo que os contaba antes nuestra plataforma OnesCode ponemos una interfaz para el cliente para que introduzca los criterios de aceptación mediante el lenguaje Yerkin. El lenguaje Yerkin sabéis que tiene tres cláusulas Given When Then. Él puede introducir aquí en lenguaje natural cómo quiere que funcione una historia de usuario en concreto. En la cláusula Given va a poner las premisas que se tiene que dar para esa funcionalidad. La situación, cómo tiene que estar la aplicación en ese momento, lo que sea. La cláusula When introduce también en lenguaje natural lo que tiene que pasar, la acción que pasa y en la cláusula Den la consecuencia de esa acción que ha hecho en la cláusula When. Aquí tenemos un ejemplo comprar el último café en una máquina de café. Pues en el Given que solo hay un café en la máquina y se pueden añadir cláusulas And para más condiciones en cada una de las tres cláusulas principales. Tenemos un solo café en la máquina y he depositado un dólar. ¿Cuándo? Presiona el botón de obtener café Den se sirve un café. Es algo tan sencillo como pasar al lenguaje Yerkin con estas tres cláusulas el lenguaje natural que pondríamos en unos requisitos de las metodologías tradicionales. Todo esto nuestra plataforma lo traduce al lenguaje a un cucumber para que como está conectado directamente con los repositorios en cuanto haya cambios en los repositorios se van a lanzar estos test y el usuario va a poder ver en la propia plataforma los test que están pasando y los que no de tal forma que siempre está viendo el grado de desarrollo que lleva su proyecto y qué cosas están ok y qué cosas ¿vale? Al final como dice aquí es la definition of done es decir lo que yo considero o sea lo que el cliente considera que su aplicación debe cumplir sí o sí y es básicamente para lo que se programa para pasar los test que se introducen aquí Siguiente paso como hemos visto se han introducido los criterios de aceptación pero no tenemos nada todavía en nuestros en nuestros en nuestros pylines los test están en rojo lógicamente no hay nada desarrollado ni siquiera están implementados los test ahora es cuando se implementan los propios test de aceptación es decir tenemos aquí nuestras test cláusulas y el código que hace que pasen esos test conforme a los criterios de aceptación que ha introducido el cliente el given el when y el then a partir de ahora bueno los test siguen en rojo lógicamente porque solo está implementado el test lo siguiente que hacemos es implementar la funcionalidad en sí es decir tenemos nuestra función que hace lo que tiene que hacer y o sea lo que ha introducido el cliente los test de aceptación y el test unitario para esta función desarrollada es decir dada una entrada determinada entrada como tiene que responder la salida que tiene que tener para que ese test unitario en primer lugar pase pase en verde y luego el conjunto de todo el de todo el código que ya haya introducido haga que pase el criterio de aceptación ¿vale? a continuación una vez hemos realizado nuestro código y está con sus pruebas unitarias y funcionando los test empiezan a estar en verde porque ya están haciendo lo que se ha introducido en el criterio de aceptación y solamente eso una de las bases de Lean es eliminar desperdicio o sea no se va a codificar nada que no tenga un criterio de aceptación es eliminar desperdicio ¿vale? una de las bases entonces a partir de aquí empiezan a pasar los test siempre que hayamos concluido la fase de desarrollo y con ello el siguiente paso que es la entrega continua se lanza y estamos en disposición de desplegar una release una nueva versión un entregable que el cliente puede verificar ¿vale? se supone que en un entorno primero de de previa o de preproducción o como se quiera llamar pero este es el resultado es decir como es exactamente lo que tú me has pedido lo que tú me has dicho y como tú me has dicho no hay lugar no hay mucho lugar a a error y estamos en disposición mediante otra vez aplicando técnicas de voz para el despliegue continuo publicar en cualquier momento entregar pasar a producción publicar o sea depende del desarrollo que sea y este es el ciclo que continuamente para todas las historias de usuario vamos repitiendo que es lo que veíamos antes historia de usuario criterios de aceptación se escriben las los test de aceptación se escribe el desarrollo hasta que no pasan todos los pipelines se despliega automáticamente y así todo el ciclo ¿vale? entonces en base a esto se obtienen los tres pilares que estábamos buscando al principio calidad todo tu código está testado aquí para que haga lo que tiene que hacer y aquí para que sea lo que el cliente ha pedido que que le hagamos rapidez pues al ser esto iterativo y al coger sprint de funcionalidades pequeñas vas a tener tu producto publicado muy rápido que no tiene que no está completo en el principio bueno pero ya estás en el mercado hoy en día lo que no esté rápido está obsoleto entonces con esto satisfaces la necesidad de esta rapidez de esta rapidez también eres muy ágil ante los cambios tú necesitas que tu aplicación se cambie que porque estás viendo en el en el google play que te están poniendo verde porque no funciona no sé qué o porque no tiene no sé cuántos entras en esta rueda y enseguida lo tienes y estás reaccionando rápido frente a los cambios y luego flexibilidad porque da igual lo que te digan es que lo vas a hacer siempre igual entonces te adaptas a cualquier cosa que te pidan ¿vale? luego en cuanto a la calidad es se es es un proceso transversal ¿vale? se implementa o se aplica en todo el ciclo de desarrollo no solo al principio o al final los equipos de desarrollo como hemos visto usan los los test unitarios y los test de aceptación o sea implementan test unitarios y test de aceptación pero luego el equipo de QA se encarga también de aplicar otros muchos otros muchos test que no son tan automatizables son más subjetivos como la UX como test de exploración o test en to end que no son o son muy costosos de introducir en estas fases entonces durante todo el ciclo de desarrollo el equipo de QA puede estar pasando otro tipo de test que no que no están en el propio desarrollo como tal entonces por eso decimos que es un es un proceso transversal a todo el desarrollo vale ¿cuáles son los beneficios de toda esta cultura de desarrollo que hemos visto hasta ahora? que al final es un convenio es la aplicación de un convenio de técnicas de frameworks y de metodologías que nosotros en nuestra experiencia hemos ido puliendo y continuamos en continua evolución el concepto de mejora continua también es algo ya que no es que sea de la cultura es que eso tiene que estar en el ADN de las personas ¿vale? para poder hacer frente a todo esto la calidad como decía los productos tienen una mejor calidad ¿por qué? porque todo absolutamente todo el código está testado en todo momento toda la funcionalidad que desarrollamos como hemos visto tiene test unitarios cualquier cosa que tú toques que no haga pasar esos test va a saltar y no te va a permitir ni siquiera desplegar entonces aseguras la calidad segundo puedes hacer frente a cualquier complejidad ¿vale? ¿por qué? porque empleamos la la novedosa técnica del dividir y vencerás o sea al final estás atomizando un montón de tareas en tareas muy pequeñas que con ello estás reduciendo la complejidad cuando tú integras muchas tareas pequeñas para conseguir algo muy complejo si todas esas tareas pequeñas funcionan lo más seguro es que la tarea compleja funcione y si no es así no van a pasar tus test de aceptación y volvemos al punto 1 hasta que no pasen los test de aceptación tú no puedes desplegar eso asegurando la calidad automatización todos los test todos las entregas están plenamente automatizados y no solo eso cualquier tarea que sea susceptible de automatizar se va a meter en un script se va a meter en un pipeline se va a meter en cualquier tarea que se realice automáticamente pero tiene sentido que un programador esté haciendo varias veces lo mismo o un programador o cualquiera que intervenga en el proyecto entonces todo eso hay que hay que automatizarlo con la consiguiente ganancia en rapidez las máquinas lo van a hacer mucho más rápido que tú y en calidad porque las máquinas no se equivocan ¿vale? luego detección temprana del fallo cuando tu código no funciona lo vas a ver según lo estás desarrollando porque es que tus test unitarios ya no van a pasar es decir no tienes que esperar a todo el proyecto desarrollado como en las metodologías tradicionales para luego vamos a pasar pruebas y ¡ay! está fallando no sé cuántas cosas no la detección temprana del fallo evita luego muchos costes a la hora de de repararlo que incluso hay que volver a a rediseñar ¿no? aquí no aquí en cuanto estás codificando tú ya sabes si eso está bien o si eso está mal con lo que las reparaciones son mucho más rápidas ¿no? tanto en tiempo como en costes luego la confianza ponemos aquí que los los programadores se vuelven valientes ¿por qué? porque yo no voy a tener miedo de tocar ningún código no sea que se vaya a romper ya me lo van a decir los test ¿eh? no voy a tocar algo porque esto no sé en cuántas cosas repercute y no sé qué no te preocupes te lo van a decir los test ¿eh? si tocas algo y has roto otra cosa al ver algún test en rojo que te lo diga entonces ya no tienes miedo porque si has tocado algo y rompes otra cosa solo tienes que arreglar lo que has roto entonces ante cualquier cambio ante cualquier aumento de funcionalidad al final no vas a tener ningún miedo de hacerlo porque los test me van a decir si has roto o no luego no es entregar solo lo que lo que el cliente te pide al final es entregar lo que él necesita porque él mismo lo ha escrito ¿vale? y solo eso no vas a entregar cosas superfluas no vas a perder tiempo en desarrollar cosas que tú has interpretado que no es desarrollo exclusivo a pasar los test de aceptación que es exactamente lo que quiere el cliente y al final lógicamente es lo que necesita luego mayor cobertura del código con toda la la batería de test que hemos introducido en el código y está totalmente cubierto a fallos entonces lo que hablábamos antes si tengo que tocar algo o si he introducido funcionalidad nueva ¿qué pasa? puedo hacer que lo que ya estaba no funcione o funcione de otra manera pero no pasa nada porque yo tengo todos mis mis test hechos que me van a decir si algo no va bien con lo cual los test de regresión ya los tengo hechos no hay que volver a hacer otra batería de test de regresión cuando hay una nueva versión o cambio o cualquier cosa y además se está testeando continuamente los pipeline que lanzan los test saltan automáticamente ante cualquier cambio en el código es decir un commit y saltan todos los test y enseguida ves en tu dashboard de Onesco si todo está en verde o me he cargado algo entonces el código está plenamente cubierto y lo que hablábamos antes tiempo rápido en el mercado hoy en día sabemos que la inmediatez es casi algo obligatorio si tú te esperas mucho tiempo a sacar tu producto del mercado probablemente cuando salga está obsoleto y ya no te vale para nada ya has invertido un montón de tiempo y de dinero en algo que ya está obsoleto que tienes que tirar y empezar otra vez a hacer de nuevo entonces lo que te conviene es sacar algo muy rápido para estar ya en el mercado ya estás posicionándote e irlo evolucionando continuamente iterativamente sprint tras sprint incorporando funcionalidades incorporando mejoras solucionando bugs si ha salido alguno y tus opiniones en el market van a van a ser buenas y con ello pues tu reputación al final y al cabo la reputación del cliente y bueno esto es más o menos lo que nosotros a través de nuestra experiencia aplicamos seguimos evolucionando con ello porque esto como he dicho antes es una mejora continua eso no no tiene otra forma de ser y y bueno espero que que os haya gustado que os haya servido de inspiración a nosotros nos está funcionando nos da resultados y bueno si tenéis alguna pregunta algún tema que comentar algún sí por ahí sí hola mi pregunta era en todo este ciclo ¿cómo se gestiona el código muerto? es decir cuando tú tienes un desarrollo que ha finalizado y ha seguido cierto grado evolutivo te llega negocio te llega el cliente y te dice oye mira esta funcionalidad ya no la quiero o vamos a sacar una nueva versión de esta funcionalidad que es completamente distinta ¿cómo se gestiona el código muerto? porque hace un par de años leí el caso de Debian que era una distro que tenía casi un millón de líneas de código muerto y que y que hasta que no esquilmaron todo ese código muerto la distro se aligeró muchísimo y tal ¿cómo se gestiona en todo este ciclo? gracias pues mira antes que nada el código muerto como tú dices va a hacer que tus test fallen porque va a haber funcionalidades que no van a funcionar como tu código muerto o sea perdón el cliente no quiere que funcione como tu código muerto hace entonces todo eso se va a eliminar es al final desperdicio ruido en el código lo desarrollar esto porque está aquí son cosas que ya no aplican o sea eso elimínalo no 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 tiene sentido que siga ahí hace que tus test fallen con lo cual al final para que no fallen y para que funcionen las cosas como tienen que funcionar tienes que eliminarlo hola hola bueno a mí me ha gustado mucho tu charla gracias lo primero ¿cómo trabajáis la parte de escuchar al cliente escribir esos requisitos de usuario esos funcionales ¿vale? porque decías lo escribe el cliente a mí eso me ha me ha parecido me ha parecido dantesco los clientes que yo conozco no saben escribir el código para trabajar en esta metodología esas traducciones que haces y se pasa a historia y a tarea y la priorización que es muy complicada para hacer luego ese menudeo en tareas esa parte ¿cómo la trabajáis? mira esto es un entorno os he explicado un entorno ideal luego sales al mundo y los mundos de yuppie desaparecen te puedes encontrar con clientes que son muy colaborativos nosotros tenemos en nuestra oficina clientes que están allí con nosotros con nuestros equipos trabajando y haciendo todo esto que hemos hablado y otros que dicen mira a mí olvídame toma yo quiero esto y adiós que es el caso que pones tú por ejemplo nuestras metodologías al final exigen de un mínimo de colaboración yo te puedo escribir los test de aceptación pero son míos no son los del cliente entonces al final me los va a tener que validar de alguna manera porque es lo que yo te voy a desarrollar o sea un mínimo de preocupación y de colaboración tiene que escritos con lenguaje natural claro es decir yo mi máquina de café quiero que cuando quede el último café me salga un mensaje de es el último café por ejemplo y lo escribo con lenguaje natural en lo que luego nosotros esta comunicación al final es el nexo entre el cliente y el desarrollador sabes que muchas veces no hablamos el mismo idioma entonces esto es el nexo que asegura que lo que vamos a desarrollar es exactamente lo que ha escrito el cliente él en su lenguaje de alto nivel porque la mayoría no saben programar o si saben programar por algo te lo están encargando a ti pero esa colaboración tiene que existir la priorización de las tareas en el backlog pues igual o sea tú sabes me tienes que decir qué es lo que quieres primero lo puedo decir yo pero valídamelo por lo menos de decir yo he considerado que esto son en una labor casi de asesoría te puedo decir yo considero que esto es lo que tenías que sacar primero al mercado o en este sprint debería incluir esto que son tareas más prioritarias que esto otro pero él te tiene que decir en algún momento sí sí estoy de acuerdo o no ¿por qué? porque si hay esta despreocupación al final va a ser mi proyecto no el tuyo porque las decisiones las está tomando el desarrollador digamos ¿vale? un mínimo de colaboración tiene que hacer idealmente pues lo que te digo los productos unen allí con el equipo de desarrollo tomando decisiones dirigiendo al equipo y participando en el desarrollo que al fin y al cabo es para él ¿vale? hola ante todo muchas gracias por la charla en la diapositiva circular donde defines el ciclo de trabajo que estás planteando veíamos que tienes la historia de usuario y la user story y en un paso posterior defines un pipeline automatizado para los test de aceptación que has escrito eso entiendo que hay un pipeline por cada user story y no no es un pipeline que lanza todos los test que se hayan de acuerdo entonces tienes un pipeline y metes en ese pipeline no defines uno por cada user story no 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 ten en cuenta que los test van en su propio repositorio de código y ese pipeline es lo que hace que esos test se ejecuten todos los que haya ahí de acuerdo gracias nada hola buenas hola mi pregunta era si los test de aceptación se fijan en la optimización para el sistema a donde se van a utilizar perdona no te he escuchado bien si los test de los test de aceptación se optimizan para el sistema donde se van a utilizar si se fijan en eso o es el programador el que se fija en eso no te he entendido bien la pregunta no sé que los test de aceptación hasta que punto se fijan en la optimización para el sistema para el hardware donde se va a utilizar los test de aceptación no tienen en cuenta como se va a implementar el desarrollo que te están pidiendo o sea son completamente independientes de donde se va a implementar eso donde se va a ejecutar o donde se va a correr tu código ¿no? los test de aceptación al fin y al cabo son las funcionalidades a alto nivel que tú quieres que ejecute de tu aplicación me da igual donde esté instalada o sea da igual eso ya es preocupación de los test que cumplan o sea que el código que has desarrollado cumpla esa funcionalidad de alto nivel que yo te he dicho da igual donde eso esté donde se despliegue o qué plataforma use el caso es que si yo le doy al botón de café tiene que salir café estés con un teléfono estés con un mainframe o lo que tú quieras pero eso se tiene que cumplir y ya cuando tú escribes el código es donde tienes que preocuparte de que eso pase saber dónde vas a desplegar y luego lo que hablábamos de la apropiación de tu código si en mi local funciona perfecto pero es que ahora vamos a producir y no funciona entonces tu código tienes que responder de él y hacer que funcione en donde te han dicho que funcione ¿Alguna pregunta más? Ah, es vale por aquí Hola muchas gracias por la charla y tenía una duda precisamente relacionada con esto de apropiarse de tu código es decir mencionas que deberías ser responsable de él no solo en la etapa de desarrollo y de testeo sino en la etapa de producción mi pregunta es ¿hasta qué punto se necesita que el desarrollador se meta dentro de lo que es el despliegue? ¿Qué nuevas competencias crees que debe asumir dentro de eso? Pues esa es una buena pregunta porque los desarrolladores en esta cultura que hemos hablado tienen que tener parte o una buena parte de DevOps para que o sea son los principales y quien mejor conoce su código entonces a la hora del despliegue si falla algo es el que mejor conoce cómo funciona y cómo tiene que desplegarse entonces puede ayudar o él incluso puede hacer el pipeline para que su código se despliegue y funcione o sea tiene que tener esa parte una pequeña parte al menos mínima para en los casos de los despliegues sobre todo que es lo más importante si falla algo ¿qué está pasando? yo en mi local lo tengo así tuve que instalar esto ciertas librerías lo que sea para que funcione en todos los sitios que se despliegan vale muchas gracias hola buenos días gracias por la charla explicabas al principio que tú perteneces a un departamento que se llama continuous improvement de productos entiendo que hay otro que es el de Lean bueno entiendo que a lo mejor no estás en el día a día de ese otro departamento pero podrías comentar las diferencias fundamentales en ese ciclo que explicabas entre los departamentos es que hay diferencias hay un poquito de diferencia porque el departamento de 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 product development de operaciones desarrolla proyectos normalmente desde cero entonces pueden aplicar toda esta metodología digamos a rajatabla porque ellos lo están creando desde cero en el producto o sea en el departamento donde estoy yo de de product evolution los proyectos ya nos vienen dados ¿vale? ya nos vienen ya están desarrollados nosotros trabajamos con tickets que nos pone el cliente de cambiar funcionalidades de corregir alguna cosa de meter una nueva funcionalidad y aunque básicamente es lo mismo la forma de trabajo es un pelín distinta porque nosotros trabajamos con tiempos de respuesta con tiempos de resolución con en fin una serie de criterios que en el desarrollo de productos no tienen entonces básicamente aplicamos lo mismo pero sí que hay ciertas partes que nosotros somos un poco diferentes ¿no? dirías que en continuous improvement vas más a devops o gestión de tickets y a lo mejor en producto a incrementos con a lo mejor más funcionalidad sí, sí, sí nosotros en en product evolution tenemos tickets de todo tipo hay desde un bug hasta una nueva funcionalidad entonces los proyectos que nosotros recibimos por ejemplo de nuestra propia empresa ya nos vienen con los test de aceptación ya nos viene con todo esto montado entonces nosotros lo que metamos nuevo lo que cambiemos van a hacer que esos test se vuelvan a pasar y puedes tocar algo que esos test ya no apliquen porque te ha dicho el cliente que cambien no sé qué tienes que cambiar los test hacer tu desarrollo ver que vuelve a pasar pero la aplicación o sea la cultura es la misma lo que pasa es que el tratamiento de un proyecto desde cero o a la diferencia que es gestionar tickets que ya te vienen de determinada manera es un poco diferente pero la base lo que es la cultura los principios los procesos es igual si va en relación con lo que ha dicho la compañera antes sobre sobre el cliente que muchas veces es también lo has comentado tú es muy poco colaborativo en mi caso en mi caso claro mi cliente da la casualidad de que es de mi propia empresa yo trabajo en una compañía de seguros y el cliente es mi propia empresa ¿existe algún tipo de formación para el cliente? no evidentemente una formación a nivel de desarrollo evidentemente esto no pero si algún tipo de formación que pueda seguir el Product Owner para seguir esta metodología el primer paso de la metodología si gracias el Product Owner lo primero es una parte más del equipo y eso hay que considerarlo como tal ¿por qué? lo sabemos lo sabemos os hablaba de Intel y de la Academia una de de las formaciones es enseñar a ser Product Owner nadie nadie nace sabiendo y si no conoces las metodologías ágiles no sabes cómo hacerlo entonces hay una gestión de cambio que tienes que aplicar con esa persona alguien se tiene que encargar de ser Product Owner puede ser más colaborativo o menos lo ideal es que sea mucho pero tiene que saber qué es lo que tiene que hacer y lo tiene que hacer si no deja de tener sentido esto muchas veces en nuestro caso ocurre lo que has dicho bueno tú eres el informático tú eres el desarrollador yo quiero que esto funcione y que funcione hazme lo si, si hazme este no esta no apoliza y se va no, no espérate un momento a ver qué quieres no sé qué que sacamos primero que sacamos segundo cómo consideras que esto debe salir o sea hay que hacer ahí un poquito es que al final dices vale yo puedo hacer lo que tú quieras pero qué es lo que quieres y cuándo y cómo si, si eso de no, no yo hay llame la web y yo me voy pues vale pues yo te hago la mía ¿alguien más? buenas gracias por la charla en este en este ciclo de desarrollo dónde encaja todo lo de desarrollo pero en qué punto encaja el equipo de de arquitectura el equipo de infraestructura todo lo de servidores si se admin en qué parte entra y en qué cómo se planea cada uno de los crecimientos o posibles crecimientos de la aplicación normalmente al inicio de cada proyecto hay una reunión sobre todo los arquitectos si habéis visto antes de la charla de mis compañeros de arquitectura que hemos desarrollado en en intelien aplicando toda esta cultura al principio hay una reunión donde los arquitectos dependiendo de más o menos las necesidades del proyecto de cómo va a ser diseñan una infraestructura para dar soporte a lo que se va a desarrollar intentando que sea lo más escalable posible porque no te puedes teñir a esa necesidad de ahora en el momento sino tú tienes que ser previsor y decir vamos a ver estamos en una metodología iterativa esto va a ir creciendo va a ir mejorando va a ir evolucionando si diseñamos un 600 al principio no vas a poder correr en Le Mans ¿vale? entonces tienes que hacer una buena base contando en que eso va a crecer va a evolucionar y va a mejorar entonces esas reuniones de arquitectos se producen al principio para ver sobre qué infraestructura va a ir todo esto qué lenguaje vamos a usar en fin todas las características que consideran mejor para las necesidades que se están planteando ¿vale? o sea esa reunión se produce al principio del proyecto Sí, aquí muchas gracias por la charla te quería preguntar ¿cómo afrontáis el problema bueno, el hecho de que probablemente lleva más tiempo de desarrollo porque hay que desarrollar tanto el programa en sí como el test correspondiente y por lo tanto ese incremento de costes ¿y cómo enfrentáis si hay algún problema luego con el cliente al no haber algún documento firmado como los antiguos mostrencos de Métrica 3 ¿no? si hay algún problema ¿esa firma no existe o cómo lo hacéis? gracias a ver legalmente sí se firma un contrato se firma un contrato en el que se intenta tener más o menos claro qué es lo que vas a desarrollar ¿no? eso a nivel legal luego a nivel de trabajo el contrato son los test de aceptación el criterio de aceptación que tú me has dicho y eso queda documentado se puede exportar desde nuestra plataforma Manoscope hay muchísimas otras herramientas de ATDD nosotros hemos desarrollado una para hacerlo más fácil a los clientes pero eso está ahí es lo que tú me has escrito y oye mira están todos los test pasando lo que tú me has dicho o sea qué mejor contrato que ese que yo te estoy cumpliendo ¿no? luego a nivel legal lleva su contrato y donde están sus cláusulas y más o menos lo que seguir a hacer pero es algo que tú has escrito de cómo quiere que funcione y yo te he desarrollado exactamente para que eso funcione como tú has dicho o sea ahí no hay problemas de interpretación ni estos tochos de requisitos que había antes que no pues es que yo le he ido aquí creía que no, no a ver esto lo has escrito tú y esto está pasando según lo has puesto tú ¿vale? ¿en cuanto al incremento de coste? el incremento de coste a ver eh sí y no tú tienes un incremento de coste en cuanto a mayor tiempo de desarrollo porque no solo haces el desarrollo como tal tú estás haciendo otra serie de tareas que son los test unitarios y los test de aceptación pero ¿qué ocurre? ¿qué pasa con todo lo que te ahorras en pruebas? ¿qué pasa con todo lo que te ahorras en test de regresión? ¿qué pasa con todo lo que te ahorras cuando tú tienes que tocar algo y y algún pipeline falla o sea algún test falla y te dice exactamente qué está fallando o a qué afecta lo que tú has tocado? todo eso son ahorros que no son no es muy fácil medirlo pero que son a futuro o sea tú estás invirtiendo ahora para a futuro tener evitarte muchos otros problemas que cuando ya tienes un proyecto fuera o es muy costoso de detectar el fallo y todo eso es tiempo que que no te lo has gastado antes pero te lo estás gastando después y a lo mejor es el triple el cuadro etcétera ¿vale? o sea que ¿hay un retorno de inversión? sí que no es tan medible como el incremento de coste que te supone el hacer todo esto porque esto es muy fácil es decir si yo tardo X en desarrollar la funcionalidad tardo X más 3 con el test pero luego el retorno de inversión ya no es tan fácil de calcular pero tienes que hacer un ejercicio de acordarte joder aquel proyecto que no hice esto madre mía luego para los fallos esto era horrible no se podía depurar esto por ningún lado todo este tipo de cosas ¿vale? ¿una última pregunta? ¿no? ¿nadie? bueno pues muchísimas gracias por haber venido aplausos 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 aplausos